Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video de Minecraft en el mapa Continents Y lo dejamos por aquí en el capítulo anterior Y bueno, hemos hecho el puente a la isla de allá, a la isla de la jungla Y hemos visto que hay unos enemigos más tochos o más fuertes de lo normal ¿Cierto Brian? ¿Cierto? ¡Jale! Ese es mi Brian Y decidimos que en este capítulo nos íbamos a pasar ese mapa o esa isla O ese continente como lo hice el nombre A ver, vamos a llevar el bloque, no porque el bloque en este mapa es muy necesario Si todo esto, muy bien Y vamos a ir a esa isla Ya que es lo que quedamos en el episodio anterior, si es que no me caigo primero Vale, estupendo Esperen que... No Fuck me ¿Cómo podéis ver? Soy un imbécil, sí, 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 sí Soy, 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 soy un imbécil y me he muerto Es que no se puede ser peor que este imbécil de aquí Oh, sí, tenía dos manzanas de oro que me servían Vamos a ir No me importa si muero o no muero, ahí vamos a topejar Dale, ahora sí, nos vamos Maldita sea, qué imbécil, qué invisibilidad, pero vamos, la invisibilidad le llega hasta la coronilla Vamos ahí, vamos ahí, eh Invesibilidad al máximo, eh, eh, vamos ahí, vamos ahí A tope de power, a todo ritmo Un, dos, un, dos, un, dos Bueno, 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 pues, bueno, pues, bueno, 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 bueno Vamos ahí, vamos ahí, acá nuestra parte especialcita para poder hacer cositas Ya no va con tanto laje el PC, ¿por qué? Porque, bueno, porque yo soy mágico, eh, mágico, eh, mágico, mágico, té Tuturru, 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 tuturru Y voy a picar todo esto, ¿vale? Con esto no alcanza por una equipación completísima de roca o de piedra, por ahí Por, 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 por ahí, por ahí, por ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Bueno, 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 a ver, vamos a hacernos, malditas sea, Johnny Aquí Eh, un palo y... ¿Cómo es posible que no tenga... Tanta madera Madera, 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 nada de madera, nada de madera, nada Y encima tenía toda mi puta equipación, eh Púnica de cuero Me alcanza para unas botitas A ver, vamos ahí No sé yo, no sé yo Bueno, vamos a llevarnos esta zanahoria Y como podemos ver, no tenemos... Más cositas Así que, a buscar acá leña, leña o madera Sería mejor porque leña no... Ah, no, no, leña, fuera, 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 fuera Maldita sea, Johnny He vuelto a colocar el puto vlog aquí, John Aquí Y... 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 Maldita sea Y... Bueno, aquí Y no pamo No pamo No pamo No pamo No pamo Mira, mira, laj No, ya paso, ya paso Maldita sea Maldito laj Nag, lag, 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 laj flipping No, 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 no Lo, no, 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 no No, 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 no Mira el magíster, eh Magíster Un, dos, un, dos, un, dos Ah Y deja justicos palos para... Para todo, para todo, Chaput Vamos a dejar el piquito por acá para no tener que ir a coger de nuevo madera y todo, y así, bloques, nos viene genial, esto por acá y esto por acá. Sí, es que nos vamos a hacer unas botitas, unas botitas, botitas por acá, botitas por acá, por acá, por acá, y ahora sí, nos colocamos botita y bellita. Ah, y le vamos a comprar algo que comió a ese hombre ambulante, callejero ambulante, a ver, esto por acá, y sacamos dos, de esos dos lo dejamos acá, en este stack, y lo llevamos estos que sobran a donde esté burrito. Vamos por allá, callejero, ambulante, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que no me traficas, que no me... Toma, toma, no te puedo pegar tampoco, maldito hijo de la bitch, no me voy, voy a dejar la comida de Tommy aquí, porque vaya, que para comida nos viene genial, no sé qué le ha pasado a este puntito, pero bueno, vamos ahí, vamos allá, como os dije, vamos a ir a la isla, vamos. Sí, eso sí, voy a ir primero a esta isla de acá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque sí, mira, mire como el calco, ¡qué caída, mami! Vamos a ir por acá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por acá? Por acá, sí, es que mal, que mal, parece que... Mira, me salió justito un brotecito, qué buena sucesión, ¿verdad? Ahí, ahí, nada, nada, nada. Tú, por acá, por acá, ay, ya no respado, aún es, qué puto cosa. Solo para verificar, nada, 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 bitch, bitch, nada, nada, vamos, vamos de aquí, vamos. Bueno, fuera y fuera, mira como me hago daño, ¿eh? Es que pensé que por acá había respawns y los respawns me sirven, vamos, que me sirven para encantar. ¡Qué sustaco me he llevado! Dije, de nuevo me cayó, de nuevo me cayó, qué imbécil soy, qué imbécil soy. No me queda comida, muy pronto no me va a quedar comida para poder correr y ahí voy a estar ahí, ahí vamos ahí, vamos ahí muriéndose por hambre. Que esa es la muerte más estúpida del puto Minecraft, vamos ahí, vamos ahí. Aunque tengas pechera de diamante, toda una puta equipación de diamante con protección 4 entera, te mueres por una puta hambre, por una puta hambre. Vamos a ir como Tarsan, como Tarsan, vamos a ir como Tarsan, como Tarsan, ¿eh? Mierda. Vamos. Cofrecito, cofrecito, no me dejas nadita, vamos aquí. Y de aquí a acá, y de acá por acá, y por aquí ya. Y ahí también hay un puto respawn, vamos a ir a romperlo, un buenito, un buenito. Mira, también tenía un montonazo de hierro para poder hacerme el, la, la cuestión esta para poder encantar con los libros. Y lo ha perdido todo con esas putas caídas, vamos ahí, agarramos impulso, y salto mortal, mortal cual. A ver, por acá, por acá, por acá. Soltamos chip, soltamos chip. Y ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ir con el piquito en mano, con el piquito en mano. No spawnen, no spawnen, vamos ahí, vamos ahí. Vamos, Johnny, Johnny, dame la suerte, Johnny, Johnny, sí, Johnny. Ahí, rompe, 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 osito test, osito test, osito test, no me mates, osito test, osito test. Vamos ahí, que roto. Mira, esto y un montonazo de antorchitas, antorchitas. Creo que es genial, genial, mami, genial, mami. Sí, bitch, sí, bitch. Vamos ahí. Ahí, ahí. A ver. Mira, 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 qué miedo, qué miedo me está dando esto. Me está dando todo un poco de miedo, mira. Qué gueta, qué gueta, qué gueta, señores. A ver, a ver. Y rompemos esto, esto, otro de piedra, otro de esto y otro de esto. Aquí, bloquecito ahí, a tope, a tope. Se ha respawnado. Se ha respawnado y ya me ha visto. Yo me voy, yo me voy a la cima de todo el Montreal. El cima de Montreal. Con Montreal, Montreal. Vamos aquí. Y subimos este arbolito, sí, lo subimos. A tope, Power, como Tarsan, ¿eh? Ay, cómo mola. Ese Tarsan se merece una ola. Ay, ay, maldito. Hay que ir rápido, rápido. Mira, 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 qué mágito. Qué mágito. O sea, qué mágito, qué mágito. Ay, galletitas, para galletitas. Necesito para galletitas, para galletitas. Mira, mira, cómo, cómo que voy. Y rompo el spawn. No, no puedo correr, ya no puedo correr, ya no puedo correr, ya no puedo correr. Muerte por estúpidos, sí, sí, señores, sí, señores. Cómo estúpidos, sí, cómo mola, cómo mola, cómo mola, cómo mola. Es estúpido, cómo mola. Muerte, sasaco, muerte, sasaco. Un excelente título para el puto vídeo, ¿eh? ¿Cómo es que hay ahí con el puto título? Ay, no, hay. Vale, vamos a ir directamente a ir donde morimos, pero por abajo, sí, por abajo, si es que podemos, sí, sí podemos, sí podemos. Somos Tarzan, somos Tarzan. No, 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 qué daño haces, qué daño haces, amigo mío. No, mira, mira. Ajá, lo equipo, porque así es más Tarzan. No, no, qué me das tú, qué me das tú, qué me das tú. Mira, ajá, tengo protección. No. Voy a ser asesorado por un puto zombie. Mira, a muerte, sasaco, paco, ¿eh? Vamos a conseguirlo. No quiero que desaparezcan mis cosas. No quiero. No quiero. No. No, que se me caigo de nuevo, maldita sea. Johnny, no, Johnny. Vamos a ir por debajo al tirote, al tirote. Madre, no. No, vi uno, vi otro, vi otro, vi otro, vi otro. Un poquito de lag. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Que se te dieron uno, sí, mamá. Te es muy puta su maldita, maldita. Que sin equipación. Vamos, vamos a coger. Tomar esta espada, que aunque sea madera, nos viene genial para poder defendernos. Además tenía hasta la equipación de cuero y todo. Es que, es que, vamos ahí, vamos ahí. Le matan así y si era madura resisto más que con una armadura. Vamos ahí, vamos ahí, eh. No, bro, no, bro. A ver, vamos a ir directamente por debajo. Vamos aquí. Vamos a planear más bien estas cosas. Así que me voy de aquí. Vamos aquí. Nos colocamos pecherita, pecherita aquí a tope. No, no vienen. No, no, no. Vamos, vamos, vamos a ir. Nos vacilamos. Nos vacilamos. Uh, uh, sí. Nos vacilamos hasta nos meneamos ahí un poquito, eh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Aquí. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh. Qué vergüenza me dan. Y dicen que son zombies. Uh, dios. Se merece una ola. Sí. Zombie. Se merece una ola. Cómo mola. Cómo mola. Me faltan cosas. No. ¿Por qué? Porque sí. Ahora te callas. No. Me falta el puto pico. El puto, puto, puto pico. Me falta el puto, puto, puto pico. Y si no pico no tengo vida. No, mamá. No, no. Mira que hay un repaón. Otro citotez. Ocito esto. Bien violadores. Del bosque antiguo. Violadores del bosque antiguo. Violadores del bosque antiguo. Violadores del bosque antiguo. Un gato bien godo. Gato bien antiguo. Violadores del bosque antiguo. Violadores del puto bosque antiguo. Me salvé. Me salvé. No pueden saltar de eso. Me voy. Me voy porque son violadores del puto bosque antiguo. No. No. Violadores del bosque antiguo. Ahora está aquí. No. Mira, mira, mira. Cuando me caigo. Cuando me caigo. ¿Y qué pasa con esto? A ver. A ver. Fuera tú. Vamos aquí. Fuera. A ver. Tu caca, eh. Qué mierda. Qué puta mía. Qué hinchado. Qué hinchado. Un marco. Ay, Dios santo. Porquería. Porquería para yo. Porquería para yo. Ahora sí quedo muerto. Vamos ahí. Vamos ahí quedo muerto. Como unos putos imbéciles. Qué mierda. Me voy a instalar a este puto programa. Y voy a instalarme otra. Y mucho, mucho, mucho. Mucho mejor. Me voy a tener que volver todo mi puto dinero, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima ahora tengo que volver a hacer todo. Maldita sea John. Toma. Mira. No he perdido nada de eso. Bajarlo. Ejado. Ejado. Ah, y por acá también coloqué otros. No, si yo me acuerdo. Si yo... Ah, es que no tengo tanta mala... Tan mala memoria. Sí. Tengo una estupenda mala memoria. Ja. Vamos. Luna negra. Protección. Esto lo necesito. Vamos. Ahí ya. Necesito. Y colocamos... No. Esto va a ir en un hornito. Ahí vamos. Ahí. Cosete. Cosete. Piedecita. Cosete. Ah, ah. Te necesito. Te necesito, nene. Ah, ah. Ya dejamos este por aquí. Y desactivamos el... Desactivamos el... Mira. Ah. Había visto algo importante, pero... Vamos a colocarnos el piquito por aquí. Maldito imbécil que no me... No me intercambia cosas. Hace un punto de... Brian. 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 A ver. Con esto tendríamos... Bueno. A ver un poquito más. Un poquito más. Esto aquí no, porque pasaría agua. Me interrumpo porque no estorbes. Dejame por aquí. No es necesario iluminar. Ya que si... Aquí no aparece muestra. Hecho especialmente para eso. Pero bueno. Es para que ustedes vean bien. Y todo eso. Pero yo no voy a iluminar. Porque se ve clarito para mí. Y no sé para ustedes. Yo creo que se vería mejor. Así que graba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por... Ay no. Si acaso. Vale. Veamos cómo está nuestra piedrecita. Cocinadita. Bueno. La coloqué acá, ¿no? Ya se coge. No. Cogemos... Del cofre. Del cofre, del cofre. El hierro. Y si no tengo tan mala memoria. Es así, así, así. Y así, ¿no es cierto? No. Entonces al revés. Así. Así, así, así. Y así. Bueno. Tengo muy mala memoria. O así. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si... Cómo será. Podría ser así. Y así, aunque igual me faltaría. Así que vamos a instalar un poquito más de piedra. Piedra. Y... Eh... Una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, eso. Párate. Vaya. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, romper. A ver, a ver, romper. A ver, romper. Un pollito que... Bueno, si lo cocino igual me rellena tres barritas. Así que lo cocinaré. Ahí. Muy bella. Muy bella, mamita. Y esto por acá. Piedrecita. Y sincérate al máximo. Capaz que sea así, 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 así. No, vaya. Pero cómo va a ser si no es así. A ver. Ahí. Ahí, ahí. Aquí. Y aquí. Maldito gato de mierda. Anda maullando ahí como loquito, eh. ¿Qué se cree? Yo estoy segurísimo. O casi seguro que así vaya. Así. O así, 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 así. Porque... Vamos, que con piedra cincelada. Pero ahí a tope. A tope es piedra cinceladita. O así, 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 así. Sabía que con esto se hacía un puto bloque. Bueno. Por mientras, no tenemos bien claros cómo se hace. Así que... Pauso el vídeo. Y cuando vuelva. Voy a leer un poquito ahí. A tope ahí. Para poder saber qué pasa. Y... Cuando vuelva. Ya podremos hacer el... Esa cosa. Vaya. Ahora volvemos. Bueno, bueno. Para las personas que sabían cómo hacer un ánvil o un yunque. Que lo que quería hacer, aunque yo no me sabía su nombre. Pero me he acordado recién cuando estaba buscándolo. Y los que sabían cómo hacerlo. Y decían. Pero sí, es súper fácil. Y no se alcanza el material. Y te lo gustan. Disculpadme. Pero yo tampoco tengo memoria de acero. De acero. Como os dais cuenta, nene. Entonces comemos el pollito que hemos dejado cocinando. Cocinando. Vale. Ahora... Bueno, vamos a intentar hacer al menos un bloquecito. No, viene genialcito. Bloquecho. Y lo vamos a guardar igual que el... Este. Así. No, la roca. Lo necesitamos. Vamos a guardar la piedra. Y... Y... Vamos a... Buscar maderita. Maderita. Vamos aquí. No, no quiero romper esa piedra. Bueno, sí lo voy a romper. ¿Qué pasa? Es que se ve muy bonito. Qué mono. Qué mono. Qué mono. Me cayó. E igual. E igual. E igual. E igual. E igual. P- 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 Vamos aquí. Cogemos. Cogemos. Lo que es de madera. De madeira. De madeira. De madeira. Nos cogemos todo este puto árbol. Ah, te cojo árbol. Vale. Vamos. Acá, acá, acá. Acá, acá. No sé si os veis con laje del vídeo, pero a mí me da muy fluido. Y fluido. Me da muy fluido. Muy fluido. Vamos a dejar acá. A esto aquí. A esto aquí. Y esto aquí. Como en delante. Aquí. Y aquí. Así. Sacamos esto. Esto lo dejamos acá. Esto acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto. Bueno. Esto por acá. Y no alcanza para otra espada. Lo dejamos por acá. Y por acá. Todo, todo, todo. Para no volver a coger más cositas. Esto por acá. Lo vamos a plantar. ¿Por qué? Porque es que acá estorba. Y, y, y. Donde vamos a sacar el puto árbol delante. O sea. No se puede aquí. No se puede. No se puede. A ver. ¿En qué parte podría ser? No lo sé. Por eso os pregunto. Pero bueno. 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 Pasamos por aquí. Y esto por acá. Vale. Vamos a plantarlo. Es que está difícil. Mira, mira, mira. Mira acá, acá, acá. Que no hay ningún arbolito. Y sí. Sí que bueno. Sí que bueno. Vale. Y ahora. Y ahora. Sí que así nos vamos a la puta isla. Vamos a la puta isla. Vamos a la puta isla. O sea. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No más. ok inhalamos y exhalamos, que acá no se que hay, esperemos que hay nada importantísimo cogemos esto, hacemos una subida espectacularmente espectacular muy bien, esto por acá esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá, bueno, maldita sea que me he enojado un poquitín porque maldita sea, me he muerto y quiero hay quien dijo eso, maldita sea, Johnny vamos ahora sí, intentando no morir, porque qué imbécil soy, qué imbécil qué imbécil soy Johnny, sí, qué imbécil soy Johnny de nuevo, fuck me, fuck me, fuck me que nadie te quiere, mami aquí me vuelvo a caer y ya me enojo, ahí me enojo hola a tope, vamos, vamos, ahí, vamos, ahí, vamos a ver, vamos, vamos, me cae, me cae, me cae, me cae a ver, vamos, estábando acá teníamos eso parece que no vamos a poder hacer este continente porque vamos que nos falta que me están matando, que me están matando maldita, hijo de la gamba, un gato goldo un gato goldo me dio galletas oh, qué rico, galletas, 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 galletas vamos a ver, qué hermoso, qué hermoso qué hermosura qué pasión qué dulzura y qué dolor ya me he enojado, ya me he enojado, mami oh, si viene ahí como el labial real cuando me enojó me da, me da la adrenalina, mami aquí no me caigo, aquí no me caigo, aquí no me caigo, aquí no me caigo, aquí no me caigo aquí me caigo re todo el día aquí no me caigo, aquí no me caigo aquí no me caigo a ver, espérenme desde aquí ya no, me he caído, me he caído, mamita me he caído, me he caído 28 minutitos de vídeo y vamos a ir dejándolo por aquí con nuestro amigo Dave Blayen a ver, vamos aquí estacionamiento beep, beep, aquí quería más épico con una espada en la mano pero aquí, aquí, a ver mira, que mira ¿por qué me miras? ¿por qué me miras, maldito puto? ya, para aquí aquí, aquí, ahí ahí está mirando y mírame, mírame mírame, qué dulzura qué pasión qué gozo y qué dolor vale iremos dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado suscribiros y dadle a like si os ha gustado espero que os haya gustado no sé si lo habéis notado pero me ha costado un poquito o más de lo poquito hacer este vídeo ya que el mapa para mí está muy difícil o sea, el continente está muy difícil no sé si para vosotros os parezca difícil pero está muy difícil descargaros el mapa lo colocáis en Google descargar mapa continent bla 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 la versión y se lo descarga lo agrega la carpeta de save que ya he hecho un vídeo que va a estar en la parte inferior izquierda del vídeo si si es que me da me da las ganitas y espero que os haya gustado suscribiros y denle a like como he dicho anteriormente y un saludito y hasta la próxima y